Hasta la fecha y según comunican las autoridades del Consejo Electoral en Cumanayagua, el proceso de consulta del anteproyecto del Código de Familia marcha según lo previsto en el programa inicial. El cumplimiento de todas las reuniones caracteriza una etapa donde la población puede modificar, reflejar dudas, eliminar aspectos, ratificar lo reflejado o adicionar elementos de su consideración. De las 126 reuniones a efectuar hasta la fecha se han efectuado las 126 reuniones. Hemos alcanzado, hemos logrado alcanzar un 81% de asistencia con 266 intervenciones hechas por los electores y 184 propuestas. De las 372 reuniones planificadas hasta la fecha se ha realizado el 33.8%. En lo adelante iniciarán en la zona montañosa. Comenzamos en una zona estratégica que tenemos nosotros en el municipio, que es el Plan Turquino. En el día de hoy comenzamos con estas reuniones en dichos asentamientos del Turquino, los mismos. Está organizado la transportación, las comunicaciones, la alimentación de cada una de las autoridades electorales que van a estar inmersas en este proceso de consulta popular del Código de la Familia. Son 246 espacios de debate que restan en Cumanayagua. Análisis necesario hacia el camino de construir una ley o código justo de calidad que tiene en cuenta la opinión del pueblo. De igual manera incorpora y defiende la dignidad humana y el respeto hacia las personas. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias!